No quiero que se destruya ninguna familia, porque eso vale más que lo material. Y no quiero cargar, así se los dijo, con esa culpa, porque soy responsable. Parece un asunto menor, pero a mí me preocupa. Eso es lo único que me está deteniendo, de cómo le hacemos para que el que se saque el premio no se desgracie, no afecte a su familia. O sea, que pueda él tener este bien, pero que lo aplique adecuadamente, que sea un bien para toda la familia, que se pueda definir, ustedes van a ayudarnos para hacer otras propuestas, que el dinero pueda estar, si se desea vender el avión, en un fideicomiso del Banco de México, que se vaya entregando los intereses, una parte y otra parte se vaya capitalizando y que ese fideicomiso tenga más recursos y que ya en un tiempo pueda él decidir libremente qué hacer con su dinero. Es decir, no va a menguarse el capital, porque va a estar seguro, va a ser de él. Esa es una de las opciones. Y que también se pueda establecer de que al vender el avión, o sea, que lo haga sin también rematarlo, sino que haya ciertas reglas en cuanto al manejo de los recursos. ¿Por qué tanto pensar en el que se lo va a sacar? O sea, si ya nosotros podríamos decir ya cumplimos, ya… Bueno, porque esto va a ser historia, esto es una causa célebre a nivel nacional y mundial y no tiene por qué tener un desenlace negativo, porque son varias cosas. Entonces, ayuda mucho porque se empieza con el conocimiento, la información de cómo fue que se decidió comprar un avión así. Es como un primer capítulo. Había unos gobernantes que actuaban como faraones y que aunque gobernaban a un país de 60 millones de pobres, ellos se daban la gran vida y compraban estos aviones y toda la historia. Y luego cómo se hace la rifa, para qué se utiliza el dinero. Pero, pero ¿y quién se saca la rifa?, porque ni modo que queden en el anonimato, o sea, los van a entrevistar, van a estar siendo observados en qué va a terminar todo. Entonces, cuidar nada más esa parte ya la tenemos que resolver y nada de ocultarlo, sino, permíteme, sino antes de echar a andar la rifa, decir estas son las condiciones. Entonces, actuar con transparencia. Y por eso estoy hablando con franqueza sobre lo que me preocupa. Conozco casos en donde, ya por mi experiencia, sobre todo en la cuestión política, pero dinero y poder son primos hermanos. Entonces, de gente que llega a ocupar cargos, pequeños cargos, o sea, que se suben a un ladrillo y se marean, porque el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Bueno, así es el dinero. Entonces, ya en mi experiencia conozco de muchos que se han echado a perder por completo, que arruinan a sus familias. Entonces, incluso hay casos de gente que se saca la lotería, o sea, que no estamos hablando de un premio de loterías. Entonces, dicen los de la lotería que sería un magno sorteo, o sea, porque sí, es algo muy grande, grande, grande.